En Antioquia también se mueven las fichas para lograr llegar a la gobernación. En los anteriores episodios les contamos acerca de los candidatos de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui, el oficial, y Albert Corredor, y también André Uribe, que a última hora decidió retirarse de la contienda electoral. En este video vamos a conocer más de Esteban Restrepo, el candidato oficial de Quintero a la gobernación de Antioquia. Cómo llegó a disputarse uno de los cargos públicos más importantes del país. Quédese y le cuento qué hay detrás de esta candidatura para que saque sus propias conclusiones. Él es Esteban Restrepo, el candidato oficial por el Partido Independiente del Alcalde a la gobernación de Antioquia. Restrepo tiene 30 años, nació en Itagüí y es negociador internacional de la Universidad Luis Amigón. ¿Será que sí está preparado y tiene la experiencia necesaria para ser gobernador? Restrepo ha acompañado el proyecto político de Quintero desde hace varios años. Fue nombrado en la actual administración como secretario de gobierno. Lo más notorio de su gestión, al igual que otros secretarios de la administración Quintero, fue la violencia verbal en redes sociales que ejerció en especial contra la oposición a la administración Quintero a algunos sectores políticos y contra el medio de comunicación, el colombiano. Renunció a su cargo en marzo de 2022 luego de dos años y rápidamente se unió a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Al igual que en el caso de Juan Carlos Upegui, era previsible, pues el mismo Quintero le hizo campaña abiertamente a lo impresidente, tanto así que fue suspendido de su cargo por la Procuraduría. Restrepo también se convirtió en un ferviente defensor de Gustavo Petro en campaña. Fue designado para coordinar el empalme de Petro en Antioquia. En marzo del actual año, Restrepo anunció su precandidatura a la gobernación, la cual poco después se oficializó. Lo más relevante de su campaña a la gobernación de Antioquia hasta hoy ha sido hablar mal del uribismo. A Restrepo lo apoya Daniel Mendoza, el reconocido difamador que visitó Medellín para grabar un documental donde se le vio acompañado por personas cercanas a Quintero como su esposa Diana Osorio o Juan Carlos Upegui. Restrepo representa la continuidad del proyecto político de Quintero, pero en Antioquia. Con el daño que le han hecho a Medellín, se imaginan el daño que le harían a Antioquia. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales excerpte en directo de Quinterowood. ub